Mi nombre es Oriol Villarpul y esto es El Silencio de los Locos. Hola, hola, hola. Sé bienvenida, sé bienvenido a un nuevo episodio de este Tu Podcast llamado El Silencio de los Locos. Hoy voy a continuar con la lectura de Demian, de Hermann Hesse. En episodios anteriores leí los primeros capítulos del libro. Si no los has escuchado hasta ahora, te recomiendo que lo hagas para poder seguir mejor la historia. Hoy voy a leer la primera parte del capítulo titulado Beatriz. Al terminar las vacaciones, salí sin haber vuelto a ver a mi amigo. Mis padres me acompañaron, dejándome con toda clase de cuidados en una pensión internado para colegiales regida por un profesor del instituto. Si hubieran quedado helados de espanto, si hubieran sabido a qué cosas me exponían. El problema seguía siendo si, con el tiempo, podría yo llegar a ser un buen hijo y un ciudadano útil, o si mi naturaleza me empujaría por otros caminos. Mi último intento de ser feliz a la sombra del hogar y dentro del espíritu paterno había durado mucho. A veces lo había conseguido, pero al final fracasé por completo. El extraño vacío y la soledad que por primera vez sentí durante las vacaciones después de la confirmación, luego se me haría muy familiar ese vacío, ese aire enrarecido, no desaparecieron tan deprisa. La despedida del hogar no me costó gran esfuerzo. Casi me avergoncé de no estar más triste. Mis hermanas lloraban sin motivo. Yo no podía. Estaba asombrado de mí mismo. Siempre había sido, en el fondo, un niño sentimental y bueno. Ahora estaba completamente transformado. El mundo exterior me era completamente indiferente. Y durante días no hacía más que escucharme a mí mismo y los torrentes misteriosos y ocultos que fluían dentro de mí. Había crecido mucho en el último medio año y me asomaba al mundo como un muchacho larguiducho, delgado e inmaduro. La gracia del niño había desaparecido del todo. Yo mismo sentía que así no se me podía querer. Y tampoco yo me quería nada a mí mismo. Muchas veces echaba de menos a Max Demian, pero no pocas también le odiaba y le reprochaba el empobrecimiento de mi vida, que soportaba como una fea enfermedad. En el internado, al principio no me querían ni me estimaban. Primero me tomaron el pelo. Después se apartaron de mí, considerándome un cobarde y un solitario antipático. Me volqué en mi papel, exagerándolo, y me encasillé en una soledad rencorosa que hacia afuera tenía todas las apariencias de un desprecio muy viril del mundo, mientras en el fondo sucumbía a devoradores ataques de melancolía y desesperación. En las clases, pude ir tirando con los conocimientos acumulados en casa. Mi curso estaba un poco retrasado en comparación conmigo, y me acostumbré a tratar a mis compañeros con cierto desprecio como si fueran niños. Las cosas siguieron así un año y más. Tampoco las primeras vacaciones en casa trajeron nada nuevo. Volví contento a marcharme al colegio. Era a principios de noviembre. Yo había acogido la costumbre de dar cortos y pensativos paseos, hiciese el tiempo que hiciese, en los que solía disfrutar de una especie de placer lleno de melancolía, de desprecio al mundo y a mí mismo. Una tarde húmeda y nebulosa divagaba yo por los alrededores de la ciudad. El ancho paseo del parque, completamente desierto, invitaba a pasear por él. El camino estaba cubierto de hojas caídas en las que yo hundía los pies con oscura voluptusidad. Olía a humedad amarga, y los árboles lejanos surgían de la niebla, fantasmagóricos, grandes y sombríos. Al final del paseo me paré indeciso, con los ojos clavados en la hojarasca negra, respirando con ansia el aroma mojado de descomposición y muerte al que algo en mí respondía y saludaba. ¡Oh, qué insípida me resultaba la vida! De uno de los caminos laterales salió alguien con capa flotante. Yo quería seguir andando, pero el recién llegado me llamó. ¡Eh, Sinclair! Se acercó. Era Alphonse Beck, el mayor del internado. A mí me resultaba simpático, y no tenía nada contra él, excepto que siempre me trataba, como a todos los más pequeños, de una manera irónica y paternal. Todos le considerábamos como el más fuerte. Decían que tenía dominado al director del internado, y era el héroe de muchas leyendas escolares. ¿Qué haces tú por aquí? Me gritó jovialmente en el tono que adoptaban los mayores cuando se dignaban hablar con los otros. Apuesto a que estás haciendo versos. Ni pensarlo, negué bruscamente. Beck soltó una carcajada y echó a andar junto a mí, charlando como yo no estaba acostumbrado a hacerlo. No creas que no lo comprendo, Sinclair. Tiene un no sé qué caminar así en la niebla al atardecer, con pensamientos otoñales. Comprendo que se caiga en la tentación de hacer versos, sobre la naturaleza que muere y sobre la juventud perdida que se le parece, como Herringshain. No soy tan sentimental, le me defendí. Bueno, bueno, déjalo. Pero con un tiempo así, creo que es mejor buscar un lugar recogido donde se pueda tomar un vasito de vino o algo por el estilo. ¿Te vienes conmigo un rato? Precisamente, estoy completamente solo. O quizá no te apetece. No quiero pervertirte, amigo. A lo mejor eres un niño modelo. Poco después, nos encontrábamos en un tabernucho en las afueras de la ciudad, bebiendo un vino dudoso y entrechocando los vasos de vidrio grueso. Al principio, aquello no me gustaba demasiado, pero al menos era algo nuevo. Al poco rato, bajo el efecto del vino, me volví muy locuaz. Era como si en mi interior se hubiese abierto una ventana y el mundo entrara resplandeciente. ¿Cuánto tiempo hacía que mi alma no se desahogaba hablando? Me puse a fantasear y de pronto saqué a relucir la historia de Caín y Abel. Peck me escuchaba complacido. Por fin alguien a quien yo daba algo. Me golpeaba en el hombro y me llamaba chico del demonio. Y a mí se me hinchaba el corazón del placer de dejar correr generosamente todos los deseos acumulados de hablar y comunicarme, de ser reconocido por alguien y de valer algo a los ojos de uno mayor que yo. Cuando me dijo que era un pillastre genial, sus palabras me inundaron el alma como un vino dulce y embriagador. El mundo ardía con nuevos colores. Los pensamientos me venían de cien mil fuentes audaces. Sentía llamear en mí el fuego y el ingenio. Hablábamos de los profesores y de los compañeros y a mí me dio la impresión de que nos entendíamos estupendamente. Hablamos sobre los griegos y los paganos. Peck quería a toda costa que le hiciera conferencias sobre aventuras amorosas. Pero en ese terreno yo no podía seguir la conversación. No había vivido nada y nada podía contar. Y lo que había sentido, construido y fantaseado en mi cabeza lo llevaba ardiendo en el alma y no se hubiera disuelto o hecho comunicable solo con el vino. Peck sabía mucho más de las chicas que yo y escuché con la cara encendida sus cuentos. Me enteré de cosas increíbles, cosas que nunca hubiera creído posibles se hacían reales y parecían normales. Alphonse Peck, con sus 18 años, tenía ya alguna experiencia. Entre otras, que la relación con las chicas jóvenes tenía sus pegas. No querían más que calantoñas y galanterías. Y eso estaba bien, pero no era lo verdadero. De las mujeres se podía esperar mucho más. Las mujeres eran más razonables. Por ejemplo, la señora Jagelt, la de la tienda de cuadernos y de lapiceros, con esas se podía uno entender. Y las cosas que habían sucedido detrás del mostrador no eran para contarlas. Yo estaba fascinado y aturdido. Yo, desde luego, no hubiera podido enamorarme de la señora Jagelt precisamente. Pero en fin de cuentas, la historia era increíble. Parecía que había posibilidades, por lo menos para los mayores, que yo nunca hubiera imaginado. Sin embargo, también había algo falso en todo aquello. Me sabía al menos y más vulgar de lo que, según mi opinión, debía ser el amor. Pero era la realidad. Era la vida y la aventura. A mi lado, tenía a uno que lo había vivido y a quien parecía natural. Nuestra conversación había bajado de nivel. Habían perdido algo. Yo no era ya el niño genial. Ahora solo era un chico escuchando a un hombre. Pero aún así, comparado con lo que había sido mi vida desde hacía meses y meses, resultaba maravilloso y paradisíaco. Además, fui dándome cuenta lentamente de que todo lo que estaba haciendo, desde entrar en la taberna hasta el tema de nuestra conversación, estaba prohibido terminantemente. Saboreaba al menos el espíritu rebelde de la situación. Recuerdo con todo detalle aquella noche. Al volver los dos a casa, tarde, bajo los faroles mortecinos, en la noche fresca y mojada, iba borracho por primera vez en mi vida. No era nada grato, sino muy desagradable. Y sin embargo, hasta esto tenía algo, un atractivo, una dulzura. Era la rebelión y la orgía, la vida y el espíritu. Beck se portó muy bien conmigo, aunque iba enfadado y me regañaba por novato. Me llevó casi en brazos hasta el internado, donde consiguió que entráramos sin ser descubiertos por una ventana abierta. Al despertar de la borrachera, tras un breve y mortal sueño, me sobrevino una desesperada tristeza. Me erguí en la cama, aun con la camisa del día anterior. Mi ropa y mis zapatos andaban tirados por el suelo y olían a tabaco y a vomitona, entre dolores de cabeza, vértigo y una sed abrasadora. En mi cama, surgió una imagen con la que hacía tiempo que yo no me enfrentaba. Vi mi ciudad natal y la casa de mis padres, a mi padre y a mi madre, a mis hermanas, el jardín, mi dormitorio, tranquilo y acogedor, el colegio y la plaza mayor, vi a Demian, las clases de religión. Y todo era diáfano y estaba como bañado en luz. Todo era maravilloso, divino y puro. Y todo, en ese momento me daba cuenta, me había pertenecido hasta hacía unas horas. Me había estado esperando y ahora, solo ahora, en este momento, había desaparecido. Ya no me pertenecía, me excluía, me miraba con asco. Todo el amor y el cariño que me habían dado mis padres, remontándome hasta los más lejanos y dorados paraísos de la infancia, cada beso de mi madre, cada Navidad, cada mañana de domingo, clara y piadosa, cada flor del jardín, todo estaba destrozado. Yo había pisoteado todo con mis pies. Si ahora hubieran aparecido unos esbirros y me hubiesen agarrado y conducido al patíbulo por descastado y sacrílego, habría estado de acuerdo. Les hubiera seguido con gusto y me hubiera parecido justo y bien. Así era yo en el fondo. Yo que despreciaba a todo el mundo, yo que sentía el orgullo de la inteligencia y compartía los pensamientos de Demian, así era yo, una infame basura, borracho y sucio, asqueroso y grosero, una bestia salvaje dominada por horribles instintos. Este era yo, el que venía de los jardines donde todo es pureza, luz y suave delicadeza, el que había disfrutado con la música de Bach y los bellos poemas. Aún me parecía escuchar con asco y con indignación mi propia risa, una risa borracha, descontrolada, que brotaba estúpidamente a borbotones. Así era yo. A pesar de todo, constituía casi un placer sufrir esos tormentos. Había vegetado tanto tiempo, ciego e insensible, y mi corazón había callado tanto tiempo, empobrecido y arrinconado, que esta autoacusación, este horror, todo este sufrimiento espantoso del alma, era un alivio. Eran al menos sentimientos, sentimientos ardientes en los que latía un corazón. Desconcertado, sentía en medio de la miseria algo así como una liberación y una nueva primavera. Sin embargo, visto desde fuera, iba yo decididamente cuesta abajo. La primera borrachera dejó pronto paso a otras nuevas. En nuestro colegio se iba mucho de juerga a las tabernas y yo era uno de los más jóvenes entre los asiduos. Pronto dejé de ser considerado como un chiquillo al que se tolera y me convertí en un cabecilla, famoso y atrevido cliente de las tabernas. Volvía a pertenecer por completo al mundo oscuro, al demonio, y en ese mundo me consideraban un tipo sensacional. A todo esto, yo me sentía muy mal. Vivía en una orgía autodestructiva constante y mientras mis compañeros me consideraban un cabecilla y un jabato, un muchacho valiente y juerguista, mi alma temorizaba, aleteaba llena de angustia en lo más profundo de mi ser. Recuerdo que al salir de una taberna un domingo por la mañana, me brotaron las lágrimas al ver a unos niños jugando en la calle, limpios y alegres, recién peinados y vestidos de domingo. Mientras yo me divertía y a menudo, en torno a una mesa sucia en tabernas de baja estofa, asustaba a mis amigos con mi inaudito cinismo, tenía en el fondo del corazón un gran respeto por todo aquello que ridiculizaba y en mi interior me arrodillaba ante mi alma, ante mi pasado, ante mi madre, ante Dios. Que yo nunca me compenetrara con mis compañeros, que permaneciera solitario entre ellos, tenía una explicación. Yo era todo lo juerguista y todo lo cínico que los demás brutos de nuestro grupo deseaban y tenía ingenio y valentía en mis pensamientos y palabras sobre los profesores, el colegio, los padres, la iglesia. También aceptaba los chistes oscenos y hasta me animaba a hacer alguno, pero nunca acompañaba a mis compinches cuando iban en busca de las chicas. Me encontraba solo y lleno de un profundo deseo de amor, un deseo desesperado en tanto que mis palabras eran las de un libertad, latino redomado. Nadie era en este mundo tan vulnerable y tímido como yo y cuando veía pasar a las muchachas jóvenes, arregladas y limpias, alegres y graciosas, me parecían maravillosos sueños de pureza, demasiado buenos y puros para mí. Durante una temporada tampoco pude entrar en la papelería de la señora Jagelt porque nada más mirarla me ponía colorado, recordando lo que Alfons Beck me había contado de ella. Cuanto más solitario y extraño me sentía en aquella compañía, más trabajo me costaba separarme de ella. Verdaderamente, no sé ya si el deber y fanfarronear me gustaron alguna vez demasiado. Nunca llegué a acostumbrarme a la bebida y siempre sufrí sus penosas consecuencias. Era todo como una obligación. Yo hacía lo que creía que debía hacer, de otra forma no hubiera sabido qué hacer conmigo mismo. Tenía miedo de los arrebatos, terriblemente intensos, de ternura y timidez a que tendía constantemente. Tenía miedo de los suaves pensamientos amorosos que me asaltaban. Lo que más echaba de menos era un amigo. Había uno o dos compañeros que me resultaban simpáticos, pero como pertenecían al grupo de los buenos y mis vicios hacía tiempo que no eran ningún secreto, me evitaban. Todos me consideraban un perdido irremisible, bajo cuyos pies se tambaleaba ya el suelo. Los profesores conocían mis trastadas. Ya había sido castigado varias veces. Mi expulsión definitiva del colegio era algo que todos esperaban. Yo también lo sabía. Además, hacía tiempo que no era un buen alumno y me limitaba a seguir mal que bien las clases con la convicción de que aquello no podía seguir así mucho tiempo. Hay muchos caminos por los que Dios puede llevarlos a la soledad y a nosotros mismos. Este fue el camino por el que me condujo entonces a mí. Fue como una pesadilla, a través de basura y viscosidad, sobre vasos de cerveza rotos y en noches enteras de cinismo me veo a mí mismo, soñador, hechizado, arrastrándome desasosegado y atormentado por un camino sucio y feo. Hay sueños así en los que de camino al castillo de la princesa encantada uno queda empantanado en barrizales y callejas llenas de malos horores y basuras. Así me sucedió a mí. De esta manera tan poco refinada aprendí a estar solo y a levantar entre mi infancia y yo una puerta cerrada por guardianes implacables y resplandecientes. Esto fue un principio, un despertar de la nostalgia de mí mismo. Aún me asusté cuando mi padre, alarmado por las cartas del director de la pensión, apareció por primera vez y se enfrentó inesperadamente conmigo. Cuando vino por segunda vez hacia fines del infierno, yo ya estaba endurecido e indiferente. Le dejé que me riñera, que me rogara y que me recordara a mi madre. Al final se irritó mucho y dijo que si no cambiaba permitiría que me expulsaran del colegio ignominiosamente y me metería en un correccional. ¿A mí qué me importaba? Cuando partió me dio pena de él. No había conseguido nada ni había encontrado un camino hacia mí. En algunos momentos llegué a pensar que él estaba muy bien empleado. Me tenía sin cuidado lo que iba a ser de mí. A mi modo extraño y poco agradable me encontraba en disensión con el mundo y lo expresaba metido en las tabernas y fanfarroneando. Esa era mi manera de protestar, con la que yo mismo me destrozaba. A veces me planteaba la cuestión en los siguientes términos. Si el mundo no necesita gente como yo, si no sabe darles otro papel mejor y no puede emplearles en empresas superiores, entonces la gente como yo se iría a pique. Muy bien, que el mundo cargue con eso. Queridas, queridos, así termina la primera parte del capítulo titulado Beatriz de Demian de Germán Gess. Si no has escuchado los capítulos anteriores podrás encontrarlo en otros episodios del Silencio de los Locos. En el episodio sí. Próximamente leeré el episodio quinto llamado El pájaro rompe el cascarón. Y así en más me despido de todas vosotras y todos vosotros deseándoos toda la felicidad del mundo. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que si te apetece saber más de mí o conocer mejor lo que escribo puedes y debes visitar mi web www.oriolvillar.es Allí encontrarás relatos poemas textos teatrales guiones de cine artículos y muchas cosas más. Si quieres contactar conmigo puedes hacerlo en Facebook y en Instagram escribe Oriol Villar Escritor y allí te estaré esperando. Si te apetece adquirir mi libro en Microdolor escribe en Google Microdolor Amazon y lo tendrás a un solo clic de ti. Si prefieres el correo electrónico contacto arroba oriolvillar.es es tu opción. Queridos queridas esto ha sido todo por hoy espero que el episodio te haya gustado y si así ha sido compártelo en tus redes sociales para que otros puedan disfrutarlo igual que tú has hecho y nunca olvides que la belleza es la otra forma de la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!